Hoy no tenemos eclipse, hay momento de eclipsante, vamos a eclipsar, la luna se va a eclipsar. ¿Tú crees, Jota, en las energías? Yo creo en las energías y yo creo que este eclipse nos va a afectar a todos del cerebro. No, ¿cómo nos va a afectar? No, pero qué decir. Hoy unas compañías estaban diciendo que no hay que tomar ninguna decisión. ¿Viste? Ahí está. Así que no tomemos ninguna decisión por las dudas. No firmes nada. Yo he oído también que hay que tomarse el tiempo para agradecer. También. Pero sin mirar la luna, no hay que mirar la luna cuando agradeces. No hay que decirle a la luna que está linda. O sea, chaval, que no tienes que decirle que está linda. ¿Sabes por qué? Porque te roban la pareja. Hay periodos de la luna donde la luna puede pedir y donde la tiene que elogiar para pedir. Que son luna llena, los eclipses y estas cosas. Le podés decir que está... Un día normal, no sé, un cuarto menguante, ni se te ocurra decirle que es linda porque... Porque te roba el novio. ¿No? Te roba el novio. ¿Y saben qué? No hay que pedir por los hijos tampoco. ¿Por qué? Que la luna es celosa. Nunca pudo tener un hijo. Nunca pudo tener hijos. Entonces es celosa y dice que como que si le pedís... ¿Un limón? No, no. Para tener un hijo a la luna. ¿Un limón? No, te la roba. ¿La tenemos? La invocamos a la luna. Está con nosotros. Hola, luna. Parece más un sol que la luna. Hola, hola. Ah, hola. Ah, hola. Tiene voz de... Hola, luna. ¿De qué? ¿Qué sos? Mirá, me... Un limón, no, Guillermo. Ah, yo pensé que era limón, amigo. Ah, pero la luna no es tipo... ¿Cómo, cómo? Estás rara, luna. Ah, me van a criticar. O sea, me llamaron para criticarme. No, no, no. Perfecto, perfecto. Te pedimos disculpas porque por vos nosotros vivimos. Viviste el tema de la luna y los signos. Es mucho amullero este chico. ¿Me cambian, por favor? Sí, hablamos yo. Que me hable otro, por favor. Yo te hablo... Hola, luna. Vos me dijiste limón. Otro. Hola, luna. Hola, luna. Luna. Disculpaos que te hablemos así en este tono. Es que nosotros teníamos como una imagen tuya un poco diferente, un poco distinta de la que estamos viendo, pero... Ah, me van a criticar. Encima que hoy me sacan cuatro horas de luz. Yo no puedo así, ¿no? La verdad que me pone un poco incómodo. Que luna, tranquila, luna. Escúchame, escúchame. Que tranquila. No sé ni para qué me llaman. No, escúchame, vamos a dejar las cosas bien. Vos con este tema de que te atribuyen la culpa de muchas cosas, ¿cómo te sentís? Que no se hacen cargo de sus emociones. Piensen en ustedes primero y después, bueno, culpenle a la luna, a lo que quieran, a lo que crean. Oye, luna, ¿tú estás nervioso? ¿Sí, español? ¿Tú estás nerviosa porque ahora se viene tu eclipse, que te van a tapar, que te va...? ¿Tú cómo te sientes con eso? ¿Sientes que te tapan? ¿Sientes que te ocultan? ¿Qué sentimiento tiene usted? Yo sentimiento ninguno. No sé qué les pasa a ustedes que le ponen al eclipse como excusa. Y bueno... Se enoja, chico. La verdad que sí, me enojo. Me molesta un poco el español. Y ya grande. Bloquéame el español también, por favor. A todos, a todos. Es verdad que sos un poco celosa y demás. Sí, todas me quieren a mí. Ah, mira. Disculpame, disculpame. Si no te quieren a vos... A mí, a mí sí me quieren. La luna está llabiendo. Otra, vamos. Eh, luna, ¿podemos tomar una decisión hoy o no? Le hizo pensar. No está pensando. Que no se la esperaba. No está pensando. No sé si decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Depende de lo que quieras pedir. ¡Uh! Es que te ha cambiado, no, no. ¿Cuál está? La luna, luna. ¿Qué le pedirías a la luna, Belú? Eh... ¿A esta luna? Ay, no sé, a mí me encantaría verla todas las noches a la luna. ¡Epa! Mira cómo le hace sonreír. Mira cómo le ha sacado una sonrisa. Y se achica. Se achica la luna. Ay, te puso nerviosa la luna. No te achiquees ahora, luna, que te tiene que agrandar, ¿vale? Sí, perdón. No sé quién se puso nerviosa. Bueno, qué decir. ¿Qué le vas a pedir a la luna? Ya lo dijo. ¿Por qué hablan todos? Estoy hablando con ella. Bueno, perdón. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Decime, chiquita. ¿Puedo pedir eso o no puedo pedir? Me perdí, perdón. ¿Qué ibas a ver? No, vos querés que te repita nomás, Luna, otra vez. Sí, le decí de vuelta. No, y verte todas las noches. Obvio. Lalu, pará, pará, pará. Luna, ¿vos le estás encarando a mi compañera? No. No. Perdón, ¿quién me habla ahora? El JM. El conductor, el JM. ¿Sabés lo que pasa? Es que no los veo. Desde acá, viste, lo veo muy chiquitito. Es que en el YouTube telescopio tú también. Claro. Y puede ser. Luna, escúchame, ¿qué sentís cuando te van a visitar, viste? Este tema de los astronautas, que Estados Unidos llegó. ¿Es verdad todo esto? Cuando te invaden, cuando te pisan. Que te han clavado una bandera, joder. Hay que ver la veracidad de esos eventos, en principio. Y la verdad que si fue, fue una pisadita. Cuando te pellizcan, viste. Claro, no sentiste mucho. Claro, claro, claro. ¿Y cómo te llevas con Duki? ¿Por qué Duki? Y porque Duki te lo enterraron a la Luna, ¿no? Ah, Duki es parte de... Lo estamos esperando. Bien. Y vos con esto de que te están vendiendo, ¿estás a favor, estás en contra? La Luna no se vende, capó. Pero viste que están ofreciendo... La Luna es de todos. Pero escuchame, están ofreciendo... No, la Luna es de todos. Que ofrezcan lo que quieran. Che, Luna... Dime. Escuchame. Sí, el limón te habla. Sí, sí, limón. Se quedó con eso, ¿vale? No le digas limón. ¿A qué hora es el eclipse? ¿A qué hora hoy te ponés en modo oscuro? ¿Cómo? ¿A qué hora te ponés en modo oscuro hoy? ¿Eres un celular o eres una luna, joder? Bien, primero un limón, después en modo oscuro. Le está faltando el respeto este... No, va con toda la voz. Punto para el español. Gracias, Nadal. Eh, bien. Sí. Contanos. Con respecto a tu pregunta. A las 21.45 aproximadamente, bien, se ponen en medio de la tierra y yo desaparezco momentáneamente y ahí flashean y sacan fotos. Claro, a la risa. Y se retopan y todo eso. Y la verdad que... Bueno. Pasa que te ves muy linda cuando pasa eso. Cuando vas a sacar mis fotos. ¿Cómo se están dando? ¿Y si quieren que lo dejemos solo? Nosotros lo dejamos solo, ¿ustedes quieren? Pero escuchen una cosa. A ver, escuchen una cosa. Es que estamos escuchando. Se puso colorada la luna y ni siquiera es colorada. Se confundieron con el sol ahora de tan colorada que está. A ver, amiga, sumate conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que tengo cierto atractivo, ya sé, ya lo sé, causo eso. Eres uno de los entes que más fotografía tiene en el mundo. ¿Es verdad? Gracias, Rafa. ¿Te lo mentes? Mirá, 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 te dejaron... Están desapareciendo. Ah, no, están a solas, están a solas. Hablen ustedes, ¿lo dejamos? ¿Qué opinás de mis compañeros que están diciendo cosas que nada que ver, Luna? No me importa a nadie, solo me importas tú. Hoy voy a sacar muchas fotos, te vas a ver muy linda. Sácate conmigo, ¿sí? Bueno, dale, me voy a sacar con vos. Cuantas quieras. Bueno, pero vamos a sumarla a mis compañeros porque sin que... Él sí, no, ahora que sí, yo me pongo nerviosa. Quédense, usted doy y disculpe que me mete, ¿no? A ver. Luna, vos sí podés decirle que puedo bajar la luna. Ah, o sea que me bajo yo. Claro. No sé qué tan bueno está bajarse, pero... Y no me la quiero bajar, o sea. No sé. ¿Fórmula mejor tu chamullo y llámame, sí? ¿Cuál es cosa todavía ahí en el cielo? Mejor que no baje, qué peligro. Sí, escúchame, Luna, a las 9 y 45 arranca la eclipse, a las 11 y 40 recién el punto máximo ahí. Ah, vos sabés más que yo. Es que yo tengo un conocimiento lunar. Escúchame también, vos te llevas bien con el lado... ¿Tenés lunares? Claro. ¿Vos te llevas bien con el lado oscuro? Porque viste que nunca se ve el otro lado. ¿Qué onda es el lado? Y ahí pasan cosas oscuras. Ajá. Que no se puede decir, pero podés estudiar un poquito y descubrirlo. Ahí va, hay que estudiarlo. Nos mandó a estudiar directamente. Nos mandó a leer. O sea, vayan a leer un poquito y después vuelven. Bueno, Luna, que te vaya bien. Que tenga una linda noche. Bueno, disfrutá. Muchas gracias. Nos vemos. Cualquier cosa te la mandamos a Belén en cohete. Claro. Ah, bueno. Te la mandamos a Belén en cohete. Nos sacamos fotitos. Hay como una chispa entre ustedes. Sí, sí. Se nota el juego. Hay como una chispita. Como una energía. Mirá, mirá, mirá. Se puso encima y le quedó. Como que hacen un lindo eclipse los dos. Bueno. Bueno. Lo tendré en cuenta. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Ay, se fue, se fue. Se fue. Chau.